El portal Fútbol Leaks desvela tanto el contrato que firmó De Gea con el Madrid como el que se mandó a la Federación, ambos con fecha de 31 de agosto del 2015. Por el Madrid intervienen el director general José Ángel Sánchez y Manuel Redondo, director del Gabinete de Presidencia. La duración del contrato, seis temporadas hasta 2021. El salario, más de 11.800.000 euros brutos al año. A ese importe se añadiría una prima por fichaje en un pago único, que se hubiera hecho en este paso de enero, de más de 10 millones de euros. En total el portero de la selección hubiera recibido 86 millones de euros durante esos seis años, primas por títulos aparte. También llamativa la cláusula de rescisión que le había puesto el Madrid, 500 millones de euros. Más habituales otras cláusulas, la cesión de sus derechos de imagen al 50% o la prohibición de montar en moto y hacer deportes de riesgo. Un contrato que habla de la importancia que el Madrid daba a De Gea como su portero a muy largo plazo y del que todavía no se ha olvidado. Todo apunta a que si la FIFA o el TAS lo permiten, Florentino volverá a la carga. De Gea lo sabe y el United también. Incluso hay cifra para empezar a negociar con los diablos rojos, 35 millones de euros. Hasta entonces el portero nos cuenta, está tranquilo y su rendimiento es incluso mejor que el de temporadas anteriores.